La oncología radioterápica requiere una inversión potente y además de muy compleja implantación. No solamente hay que invertir mucho dinero en un espacio de tiempo, sino que requiere unas obras enormes y es una inversión que es muy difícil de ver implantada. Por lo tanto ha sido la gran olvidada en inversiones para el tratamiento del cáncer. De tal manera que en España hemos llegado a tener un parque tecnológico no idóneo y no óptimo para el tratamiento del cáncer. Y esto desencadenó esa donación del señor Amancio Ortega y fue perfectamente recepcionada por todo el mundo de la oncología radioterápica. Todo el mundo ha lavado y vino a solventar un verdadero problema. ¿Crees que en algún momento la investigación española podrá llegar a ser competitiva con otros países? Fundamentalmente hablando de recursos. Creo que de repente ahora con la crisis que nos está abriendo los ojos de la pandemia de la COVID, ha hecho que la sociedad vuelva los ojos a la ciencia. Pero yo lo que espero es que no sea una vuelta, digamos, transitoria de la atención, sino que quede fija y que nos demos cuenta de que sin ciencia se vive peor. Y la ciencia se construye desde abajo. No es posible tener un equipo campeón del mundo si no tienes unas categorías inferiores, si no cuidas la cantera.